Domingo 13 de octubre, partido entre los auténticos Jaguars en contra de los Coyboys México, categoría jovenil, Liga UNESA. Aparece por parte de los Coyboys México. Primera oportunidad, para los auténticos jugadores, es de su yarda 30. Segunda oportunidad, ocho yardas por avanzar. Tercera oportunidad, seis yardas por avanzar. En la cuadra anterior, un castigo por el Coyboys México, con otros auténticos defensivos. Ghisattina. Primera oportunidad, y una de las preguntas. Primera oportunidad. ¿Quieres...? ¿Tienes una posh señora que yo lo bajé? ¿Así? ¡Pasa! ¡Sí, pasa! ¡Buenotí! 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 ¡Muy bien, Guasa! ¡Bien, hijo! ¡Que le den un patador! ¡Que le den un patador! ¡Que le den un patador! ¡Ese balón! ¡Ese balón! ¡Que le den un patador! 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 ¡Bien! Esta es la oportunidad para los pedidos de música, la izquierda 25. ¡Vamos, vayamos! ¡Vamos, vayamos! ¡Muchale! Échela ahí. ¡Llégale a Kode! ¡Llégale a Kode! ¡Llégale, ya le den un patador! ¡Llégale a Kode! ¡Llégale a Kode! ¡Llégale a Kode! ¡Llégale a Kode! ¡Vamos, jaguaras, que nos pasen! ¡Nos pasen, jaguaras! ¡Bien! Segunda oportunidad, ocho horas para avanzar. ¡Es jaguar, vamos! ¡Valen, jaguaras! ¡Valen, jaguaras! ¡No, jaguaras! ¡Listo, chicharo! ¡Voy, voy, voy! ¡Te quiero ver, chicharo! ¡Bien! ¡Los jaguaras no pasen! ¡No pasen como a nosotros! ¡No pasen! ¡Los jaguaras! ¡Los jaguaras! ¡Los jaguaras! ¡Los jaguaras! ¡Los jaguaras! ¡Los jaguar! ¡Bien! ¡Los jaguaras! ¡Segunda oportunidad, siete horas para avanzar! ¡Los jaguaras! Cántalo por dentro, por dentro cabrón. Por dentro. Por dentro. Y es el segundo cuarto de este encuentro, con los marcadores 7 a 0. Favor a auténticos jugadores, primera oportunidad, 10 lados para avanzar. ¡¿Quién quiere ver, Leymar?! ¡Echale WhatsApp! ¡Andas, Leymar! ¡Fontálamo! Una oportunidad, ocho de dos grabaciones. ¡Caguáres! ¡Mitado! nosotras no juerem ¡Quiero esto! ¡Quiero esto! ¡Quiero esto! ¡Pelo todo! ¡Pelo todo! ¡Quiero esto! Por la señora Banaya no se asustará así. En la jugada anterior hubo un castillo por Porto Auténticos, un gol personal, tercera oportunidad de la abriga de Reyes de Provenza. ¡Listo, chichado! ¡Se excluye! ¡Listo, chichado! ¡Listo, chichado! ¡Listo, chichado! ¡Listo, chichado! ¡Listo, chichado! La porra loca de los jaguares, que te acompaña siempre a todas partes. ¡Esta es hoy! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Esta es hoy! 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 ¡Arráncale el balón, jaguar! ¡Bola, bola! ¡Queremos esta bola! ¡Esta es hoy más! ¡Bien! ¡No pueden con ella! ¡Es dura la defensiva! ¡No más no pueden con ella! ¡Y es que no pueden con ella! ¡No más no pueden con ella! ¡No más no pueden con ella! ¡Del cielo cayó en paz! ¡Vamos, defensa! ¡Venga! ¡Tiempo, tiempo! ¡Ich variable 25%utar! ¡Esa es hoy! ¡Echale, gozo! ¡¡Vamos a 관�ana! ¡Aguárez! ¡¡Vamos, jaguárez! ¡Bien! ¡Eler! ¡Ay, al menos que desempeño, pero que quiten… ¡Ah! ¡Qué triste! ¡Mamá los cabones! ¡Chao, González! ¡Chao, González! ¡Chao, González! ¡Esta línea es fuerte, que buen! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Hay que ser poder! ¡Chao, González! ¡Defiendan! ¡Vamos, que buen! ¡Vamos, que buen! ¡Vamos, que buen! ¡Vamos, chhao, González! ¡Dulo, chhao, González! ¡Vamos, chhao, González! ¡Bien, cagüe! ¡Bien, cagüe! ¡Bien, cagüe! ¡Bien, dale! ¡Quince! ¡Bien, cagüe! ¡Vamos, cagüe! ¡Vamos! ¡Más! ¡Yé, cagüe! ¡Yé, cagüe! ¡Bien, cagüe! ¡Bien, cagüe! ¡Corre y mete cosas! ¡Avanza, yardas! ¡Corre y mete cosas! ¡Avanza, yardas! ¡Corre y mete cosas! ¡Vamos! Segunda oportunidad y siete y a los Provenza ¡Vamos! ¡Vamos, cagüe! En la jugada anterior hubo un castigo por parte de estos tipos de jugadores en chat block Segunda oportunidad y largo y a los Provenza y yo he desamparo con un castigo por parte de estos tipos de jugadores ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Al reloj! ¡Vamos, Charlie! ¡Llegale, al core! ¡Al core, llégale! ¡Llegó usted! ¡¿Quién es quien? ¡Llegó jugador de jaguares! ¡Que sí, que no, jugador de jaguares! ¡Chulado de la meta! ¡Calla! ¡Calla! ¡Vamos, chagüeres, que no pasen! ¡Vamos! ¡Agárralos! ¡No pasa equipo, no pasa! ¡No pasa equipo, no pasa equipo, no pasa equipo! ¡No pasa equipo, no pasa! ¡No pasa equipo, no pasa! ¡No pasa equipo, no pasa! ¡No pasa equipo, no pasa equipo, no pasa equipo! ¡Vamos, Caguáres! ¡Vamos, Caguáres! ¡Vamos! ¡Vamos, Caguáres! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! 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 la oportunidad, dos señales para avanzar. ¡Vamos! ¡Vamos, bravares! ¡Vamos, bravares! ¡Vamos, guapo! ¡Vamos, guapo, guapo! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, biased! En su circuito, tu reyes para avanzar. ¡Vamos, guapo! ¡Vamos, azar! ¡Vamos, guapo! ¡Un recente! ¡Vamos, guapo! ¡Vamos, guapo! ¡Safi bien! Nos va a tener un un safety por parte de los coidos México El marcador está 9-0 Para dar auténticos jugadores ¡Safi bien! Se chivaron en la tierra ¡Safi bien! ¡Eso es en la casa de Viali! Se chivaron en la tierra ¡No, que está en la casa de Viali! ¡Safi bien! ¡Safi bien! ¡Safi bien! ¡Safi bien! ¡Bien! ¡Safi bien! Finaliza el encuentro entre Auténticos Jaguars, Coy y Weiss México con un marcador de 9-0, favor Auténticos Jaguars, Categoría de Jolín, domingo 13 de octubre. Llega a Onefros.